hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 24 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy vamos a continuar con la última lección que estamos viendo análisis de hipótesis y la opción que vamos a ver hoy se llama administrador de escenarios que es un escenario pues nos puede servir para cuando por ejemplo que no sabemos exactamente qué cantidad de productos vamos a vender entonces dependiendo de lo que vendamos podemos hacer diferentes escenarios pues por ejemplo uno muy bueno donde lo hemos vendido todo otro medio donde hemos vendido una parte otro malo donde no hemos vendido casi nada bien vamos a hacer un ejemplo con estas con esta tabla que hicimos el otro día con la que hicimos el objetivo bien en esta tabla yo tengo el coste de cada producto que fabricó las unidades que fabricó y lo que me cuestan fabricarlas y luego tengo el precio a que los vendo las que vendido que en este caso todas y el total de lo que ganado y finalmente aquí tengo una casilla que sería la del beneficio que digamos que es la perfecta porque es cuando he vendido todo entonces vamos a hacer escenarios bien me voy por datos y por análisis de hipótesis y me voy a administrador de escenarios y ahora le digo agregar bien nombre del escenario pues éste voy a poner que es el le voy a llamar excelente porque va a ser el mejor celdas cambiantes pues en este caso yo le puedo decir celda cambiante por ejemplo las unidades que yo he vendido entonces yo le voy a marcar aquí y le digo aceptar y ahora le digo por ejemplo como éste va a ser el mejor pues le digo que se va a ser 1500 le digo agregar y ya tengo el primer escenario bien vamos a hacer otro escenario que sería un escenario al que vamos a llamar bueno bueno vamos a suponer la celda cambiante es la misma c13 y en este caso las unidades le vamos a decir que hemos vendido 1000 y le damos agregar y luego vamos a hacer otro escenario que le vamos a llamar malo donde la celda cambiante es la misma pero la cantidad que hemos vendido pues van a ser sólo por ejemplo 700 unidades y le damos agregar bien aquí ya le doy cancelar y entonces yo aquí ya tengo mis escenarios y según vaya pinchando ahora estoy en el de excelentes y le digo el bueno le pincho y como ven aquí hay cambiado no pues ven que en este simplemente me quedado a la par o sea no he ganado nada y luego tendría al malo donde al no vender pues pierdo dinero entonces yo puedo hacer todos los escenarios que quiera variando siempre tengo que coger una casilla que me va a ser la que va a variar una celda y dependiendo lo que venga y pues tendremos diferentes escenarios como ven excelente bueno y malo es muy simple y aunque le demos aquí cerrar siempre lo podemos volver a sacar yendo análisis de hipótesis administrador de escenarios muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contestó a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y